¿Está frío? ¿Está frío? ¿Está frío? ¿Está frío? ¿Está frío? No, pero es que mira, los pies para arriba, así, abajo es para mantenerse en un solo lado. ¿Está frío? 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Sí, cuando estaba chiquito agarré muchos cangrejos de agua dulce. Gracias. 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 Gracias.